Muchas gracias Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentir conmigo la ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como carpios, como garras Que me ahogan en la playa De la farra y del dolor Y siento tus cadenas a rasterar En mi noche callada Que se aprendí luna Azul, azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincialita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz sobre mi tumba Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Yo siento tus amarras Como carpios, como garras Que me ahogan en la playa De la farra y del dolor Y siento tus amarras Y siento tus cadenas a rasterar En mi noche callada Que se aprendí luna Que se aprendí luna O que se aprendí luna Que se aprendí luna Que se aprendí luna